¿Dónde estará Taquito? Me pregunto. ¡Taquito! ¿Dónde está? No te esconda. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Eso es un móvil? ¿Qué es? ¿Eso es un móvil? ¿Por qué está aquí encerrado? ¡Taquito! ¡Taquito! ¡No, mire que se movió! ¡Ah! 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 ¡Taquito! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ha llegado! ¿Dónde está Taquito? ¿Qué está pasando? Se hace el bombo. ¡Ve aquí! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Taquito? ¡Aquí tú! ¡Wow! ¿Cuándo trajiste ese bombo vivo? ¿Apareció aquí de la nada? ¿Apareció? ¡Sí! ¡Órale! ¡Qué bonito carrito! Oye, este se parece al de Toretto que vas a regalar en la rifa, ¿verdad? ¿Es el mismo? ¡Sí! Pero este es un bombo vi, ¿verdad? ¡Sí! ¡Aquí tú vamos a voltearlo! ¡Wow! ¡Mira! Dice que tiene su transmisión de metal. Parece de 200 pies. Tiene turbo boost como el otro. También se le puede apretar y corre más rápido. ¡Wow! ¿También se transforma como el otro? ¡Sí! ¡Ay, mentiroso! A ver, enséñanos qué hace. ¿Te le prende las luces? ¡Sí! A ver, enséñelas. ¡Wow! ¡Wow! Y le prende las de atrás también. ¡Wow! ¡Esta de aquí! ¡Oh, destapa los Taquito! Vamos a ver qué tiene, ¿verdad, Brijolito? Lo vamos a ir a probar. A ver qué tan rápido es. A ver si es cierto que es bombo vi como en la película. ¡Oh! 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 Cárgalo Taquito para verlo, cárgalo Órale, es el Superbombo B ¿Se han visto la película amiguitos? ¿Tú ya la viste de verdad Taquito? No puede ser ¿Es una broma? ¿Estás diciéndome que pudiste ser un camarón? Todo este tiempo ¿Por qué ahora? Está bien padre A ver, tiene unas llantitas allá atrás Wow, mírate Taquito Es igual que el otro amiguito Ya trae todas las, tiene las baterías incluidas adentro ¿Ok? Nomás le dan el cable a uno Cable USB Para poder cargar el carrito Oh, sí es cierto, miren Ya está Ya tiene motor más grande que el otro Y sus llantitas son funcionales Yo pensé que eran la mentirita las que nos dijo Taquito Oh, ya lo sacó Taquito Órale Bueno amiguitos Lo vamos a ir a cargar Para que esté todo al máximo Porque me supongo como lo tienen en el En los mostradores La gente le escucha ¿Verdad Taquito? Pero vamos a cargarlo rápido ¿Verdad? Y ahorita lo vamos a ir a probar amiguitos Y quédense en el video amiguitos Porque tenemos algo muy importante que decirles ¿Verdad Taquito? Sí No se vayan amiguitos Sí, que no se vayan ¿Verdad Taquito? Porque vamos a dar un anuncio en este video Va a haber algo muy especial Así que quédense Vamos a ir a cargarlo Vámonos Vámonos Taquito Bueno ya llegamos ¿Verdad? Taquito Aquí es donde lo venimos a probar al parque Donde probamos el Sky Lounge ¿Se acuerdan amiguitos? Miren Miren Trajimos el Sky Lounge El que teníamos Para que vean los tamaños Y el boom lo vi ¿Vean el tamaño uno del otro? Es demasiado grande el otro Bueno vamos a probar Taquito ¿Cuál es más rápido? Tú vas a agarrar bombo vi Aprendelos Taquito Prendelos Enciende los dos Uno Ahora enciende el otro Le prenden las luces Cuando me prendes Irá Espérame ¿Estás listo? Sí Ok Dos Tres No puede ser Nos vamos a otro lado Pero Wow Taquito ¿Qué rápido ocurrió? ¿Me ganaste completamente? Me ganaste Me super ganaste A ver dale Taquito Espérate una Wow ¡Qué rápido ocurre! Oh Taquito Ya me chocó No se detiene en ningún lugar No se detiene en ningún lugar Taquito No se detiene en ningún lugar ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Katak! ¡Oh, estamos bien Tachito! ¡Oh, estamos bien! ¡Gracias! 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 Estuvo bien divertido, ¿verdad, Taquito? ¡Está bien padre el carro de... ¿De quién es? ¡Bombo Bee! ¡Es el Bombo Bee! ¡El Transformer Bombo Bee! ¡Oh! ¡Tiene luces y toda la cosa! ¡Se si tiene suspensión! ¿Verdad? ¿Iren cómo le hace? Bueno, amiguitos, ¿cómo les pareció el video? ¿Les gustó también? ¿A ti sí te gustó, verdad, Taquito? Bueno, estábamos pensando yo, Taquito, en algo, amiguitos. ¿Verdad, Taquito? Bueno, como nos han apoyado mucho en el canal, ¿verdad, Taquito? Ya casi somos 200 en el YouTube, ¿verdad? Y casi 500 en el Facebook. Queríamos agradecerles porque, pues, hemos recibido mucho apoyo, ¿verdad, Taquito? Sí. De todos nuestros amiguitos, ¿verdad? Sí. Y, pues, decirles que, Taquito... ¡Muchas gracias! Por su apoyo. Por su apoyo. Por su apoyo. Por su apoyo, ¿verdad, Taquito? Sí. Y bueno, amiguitos, pues, queremos agradecerles de una forma muy bonita porque, como se podrán dar cuenta, tenemos muchos juguetes y nos estamos llenando de muchos juguetes, ¿verdad, Taquito? Sí. Y somos, ¿verdad que somos bien compartidos? Sí. Y queremos compartirles este carrito, amiguitos. ¿Les gustaría ganarse un carrito así? Sí. Sí, ¿verdad? Que sí les gustaría ganarse uno así, Taquito. ¿Un Bombo B? Bueno, les vamos a regalar el carro de Bombo B. ¡Sí! ¡Bombo B! ¡Bombo B! ¿Para quiénes? Amigos. ¿Para nuestros amigos, ¿verdad, Taquito? Sí. Bueno, amiguitos, pues, va a ser muy fácil llevarse este Bombo B hasta su casa. Se los vamos a enviar hasta su casa. No importa de dónde nos vean. Se los vamos a regalar en agradecimiento a fans de que nos han visto y les vamos a explicar las reglas fácilmente cómo se los van a ganar, ¿ok? Bueno, amiguitos, voy a explicar las reglas, ¿ok? Pongan mucha atención. Va a ser muy fácil cómo ganarse el juego, el Bombo B, ¿ok? Primero, tienen que suscribirse al canal de YouTube, rápidamente. Si no están suscritos, no se lo van a poder ganar, ¿ok? En segundo lugar, va a ser a la primera persona que ponga un comentario en este video. Les voy a explicar de qué. El comentario debe de decir el nombre real de Taquito. Hay un video donde yo dije su nombre de él, ¿verdad, Taquito? Dije tu nombre. Bueno, tienen que buscar el video y decirnos en qué minuto fue. Bueno, debe de ser exactamente el segundo. Como por ejemplo, fue entre el minuto 3 a 4, debes de poner minuto 3 a 4, 5 o 6, ¿ok? Y el video en donde les digo cuál es el video, el nombre del video. Y ponen el nombre de Taquito. Y nosotros vamos a contactar a la primera persona que escribió eso. Es la manera de que se lo van a ganar bien fácil, ¿verdad, Taquito? Súper fácil. No puede ser más fácil que eso. Así es que, bueno, pues pónganse a buscar. Y mucha suerte al ganador. Y, pues muchas gracias por apoyarnos nuevamente. Y, pues ya saben, si les gustó, denle like. Que nos regalen un like, ¿verdad, Taquito? Un like. Que se suscriban al canal. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook como Mascarita Brothers. Lo mismo que en YouTube, Mascarita Brothers. Los dos son iguales. Los dos son iguales, Taquito. ¿Ok? Y, pues, activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando subimos nuevos videos. ¿Verdad, Taquito? Sí. Esto no tiene que ver nada con lo que tenemos de los mil suscriptores. Eso es muy aparte. Pues eso era todo. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Y que gane el mejor y el más rápido. ¡Ja, ja, ja! everybody very Liebrek. Margaret W 147, Mexico en la P solutions! 2. 5. 3 7arch, 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 9902.